Pienso yo que esto no solo es con nosotros, ustedes saben que se está dando en diferentes lugares, en diferentes templos, en diferentes ciudades, el atrevimiento, la agresividad con que estos hombres, con que este gobierno que tenemos da esa clase de autorización, violentar todo, no sé, es una autoridad que no tiene por qué ser, dicen corte suprema, pero yo creo que lo ha agarrado muy en serio, porque el supremo es para las cosas buenas, pero aquí hay un abuso de este gobierno, quita vidas, quita trabajo, despluma quien quiere, persigue quien quiera, van a electirle lo que le da la gana, torturan, matan cementerios clandestinos, aquí cualquier vida humana para ellos, es que ese se ve, se ve con hechos claros y concretos, los principios marxistas, comunistas, alcanzar la meta no importa los medios, entonces ellos pasan con una planadora llevándose por delante a quien ellos les dé la gana, ellos creen esto, aquí hubo elecciones, entre comillas, pero una dictadura que cuántas elecciones van si es a cuatro o cinco años, en cuarenta años cuántas elecciones van y es una dictadura, pues súmelo y entonces yo pediría a este gobierno que reflexione, que qué es lo que está haciendo, qué es lo que se propone, instalarnos una filosofía y una doctrina comunista, atea, pagana, mediocre, rastrera, que no dio bola, porque todo esto es un basuraje, en la basura se recoge de todo, aquí hay hitlerianos, aquí hay cubanos, aquí hay toda clase de basura, comunista, marxista, leninista, de todos estos que no han pegado en sus países y han recogido la basura y quieren a fuerza instalarla en nuestro país, y el hombre, decía yo en otras ocasiones, Dios le ha dado el don, ya viene innato, ya eso viene, como le dicen ahora, en el principio de uno, de justicia, de paz, la naturaleza del hombre, la paz, la justicia, el amor, la libertad, y mismo Cristo dice, sé libre, porque Dios ha hecho libre, entonces ya eso viene en la naturaleza del hombre, de no ser esclavo de ningún, de nadie, y no diferente a los más seres vivos, porque el hombre razona, es hijo de Dios, entonces no tenemos por qué, si esta gente razonara, pensaría que no solo ellos tienen derecho a la vida, no solo ellos tienen la libertad, la justicia, sino todos los hombres, me parece a mí que los mandamientos de Dios y la constitución deben de caminar unidos de la mano, porque cómo conducir al pueblo de Dios, el buen pastor se preocupa por el pueblo de Dios, pero también Cristo dice, está de alerta, porque vendrán falsos pastores, que devoran, persiguen, matan, violentan a las ovejas, al pueblo de Dios, y tendríamos que ver nosotros, porque esto no es correcto, que estos gobernantes están abusando de su gobierno de cuatro años, porque no podemos decir que es un gobierno de por vida, porque nadie, el pueblo aquí no ha nombrado gobernantes de por vida, por cuatro años, comenzando por ahí está violentada la constitución, manoseo, manoseo, estos mal llamados padres de la patria, que dejan que una familia, un partido manosee, patee, levante, ensucia, arrastre la constitución, eso no es correcto, esto no es correcto, yo invito a los de la asamblea que reflexionen, que qué es lo que están haciendo con Nicaragua, poniéndole en bandeja al diablo, a países que, de dónde están buscando ideologías, filosofías, doctrinas, de estos países que nunca vivieron en paz, que siempre viven en guerras, en matantes, en crímenes, y que nunca han podido realizarse, Nicaragua, ¿qué creen? Y comenzando por, cuando vinieron los españoles a América, encontraron civilizaciones, tal vez con errores, pero encontraron gente civilizada, gente culta, si aquí había una buena ingeniería, aquí habíamos de todo, nosotros no teníamos que recoger basura, para desarrollarse estos pueblos de América, ¿por qué no creen? Y lo peor es que, ¿verdad? Que es triste, ¿verdad? Yo solo en los chinos he visto que se matan entre ellos, los chinos y algunos que tienen esa filosofía, las ariquiris, no sé cómo le llaman, ¿verdad? Pero matarse uno para que otros vivan, vivir los vivianes, los explotadores, los ladrones, ya el Señor lo decía, lobo, buitre, serpiente, ¿verdad? Vestidas de cordero, ¿verdad? Y el mismo Cristo lo dice, está de alerta porque el buen pastor abre la puerta, pasa serena y tranquilamente en paz, y las ovejas, no hay necesidad que las vayan arriando, ellas siguen al buen pastor, y el buen pastor las conduce, dice, a fuentes tranquilas, a grama, a comida fresca, ¿verdad? Pero el mal pastor asalta, se tira por donde sea, destruye, mata, dispersa, devora, se come, ¿y qué es lo que estamos viviendo los nicaragüenses? Entonces, serán buenos pastores estos, que en forma egoísta, de viaje inclinado, ¿cómo le llaman esto? De viaje arrodillándose ante países, como que estos no tienen cabeza para pensar ellos y ser capaces creadores de nuevas doctrinas, de nuevas filosofías, ¿no? Recogiendo basura extranjera para instalársela al pueblo de Nicaragua, sufrían de otros países, ¿verdad? Entonces yo invito a esta gente que reflexione, que madure en su vida, que sean maduros, responsables de los destinos de ser y responsabilidad, poner nuestro pobre pueblo, nuestro pueblo en manos de países extranjeros, doctrinas y filosofías que no queremos, el pueblo de Nicaragua, el 90% y tal vez más, no está de acuerdo, pero ellos en nombre del pueblo sí dicen que están de acuerdo, instalando sus basuras, su porquería política, doctrinal, lo que sea. Entonces yo no estoy de acuerdo, yo creo que ojalá que no, ojalá que no, pero deben saber que por más jóvenes que maten, siempre surgen nuevas cabezas, ideologías y filosofías, sentimientos de libertad, porque ese lo traen en el ADN que se dice, ¿verdad? Ese es como el ADN también político y de libertad y de justicia y de paz en el hombre. Ellos no podrán frenar nunca, nunca, convénzanse. Así como ustedes son feroces en su filosofía, el pueblo de Dios será siempre igual, con deseos de libertad, de justicia, por más que ustedes cercenen a la juventud, habrán nuevos brotes de juventud, con deseos de libertad, de justicia, de paz, de amor y de bienestar para todos, amándonos con el amor que Dios nos amó. Monseñor, este ataque a dos personas de aquí podría ser un mensaje hacia usted que ha sido crítico al régimen. Sí, dicen que sí, porque dicen que mientras ellos estaban golpeando y haciendo esto, otro se quiso meter hasta aquí, ¿verdad? No sé, tal vez traía la misión de pasarme la cuenta a mí. Esa es la manera de pensar, le invito a Sadra que piensen, porque dicen que Sadra, aunque ha sido mi amigo, y yo sinceramente Sadra soy tu amigo. No te deseo ningún mal, pero como alcalde piensa en Nicaragua, piensa en Matagalpa, eres alcalde no de un partido, sino de Matagalpa, de una comunidad. Iba bien todo, Sadra, al comienzo, todo el mundo contento con tus labores y tus trabajos, pero dicen Sadra, y te lo dije una vez a vos de manera personal, te lo dije, que pensaras en Matagalpa, que tuvieras buenos principios para Matagalpa, pero haces un parque, y dicen que en Matagalpa, Sadra, y te lo dije a vos, aquí no se cae la hoja de un árbol en Matagalpa si vos no lo sacudís. O sea que todas las cosas que suceden, horrible y feas, te las atribuyen a vos, Sadra, no soy yo, te las atribuyen a vos, porque dentro de tu misma gente, a mí me ha dicho gente de las que vos trabajas con ellos, que vos sos el que manejas y manuseas, y das la orden de todo lo que se vive en Matagalpa. Claro, vos obestés de arriba también, verdad, pero deberías tener una mano más suave, al principio, sos cristiano, tu familia era cristiana, entonces, ¿por qué actuar así? Debemos actuar primero la naturaleza humana, somos hijos de Dios, somos familia, todos los nicaragüenses, todos somos familia, todos somos hermanos. ¿Cuál es el empeño y el odio que sienten ustedes por los mismos nicaragüenses, por el pueblo de Dios, hasta por ustedes mismos? Porque a mí me han dicho que si a ustedes, entre ustedes, se le pone alguien al camino, que a ese le pasa la cuenta también a ustedes, no me parece correcto. Debe prevalecer la auténtica justicia, paz, amor, libertad, bien común. Somos hijos de Dios, a ustedes se los somos hijos de Dios, somos familia de Dios, respetémonos, amémonos. Así como tus hijos y los hijos de todos los miembros de ese partido, quieren vivir bien, los hijos del 90% de los nicaragüenses también quieren vivir bien, quieren libertad, quieren justicia. Así como ustedes mandan a sus países, al extranjero, y los sacan de aquí, porque me he sentido que hay un montón de familias, aquí en Matagal, que están sacando a sus hijos al extranjero, para masacrar a los hijos de los pobres, al 95%, al 90% de los nicaragüenses que no pueden salir. Porque como ustedes tienen las armas, y tienen el poder, y tienen la autoridad, entre comillas, y una constitución, entre comillas, que esa debería ser la constitución, debería ser la biblia de los políticos, pero esa biblia política de la constitución no sirve para nada. Ustedes hicieron de la constitución papel higiénico. Teme por su integridad física, Monseñor. Pues, si me quieren pasar la cuenta, que me la pase. De todas maneras, hay muchos nicaragüenses que han muerto. Hay muchos nicaragüenses verdaderos santos, verdaderos mártires. Verán, entonces no sería raro de que esto, todo lo que le estorban lo limpian. Pero no van a perseverar. No van a perseverar. Un día se tienen que ir. Y va a ser la vergüenza de su descendencia, de su familia. Porque la historia va a hablar de ustedes. La historia va a hablar un día. Será purificada la historia nicaragüense y saldrá a luz lo que está escondido en las tinieblas, como dice el Señor. Cuando llegue la auténtica luz de Cristo y la luz de la justicia, de la paz y del amor, va a salir afuera todo. ¡Suscríbete al canal!